La educación en Canadá tiene una gran reputación. Sus cursos son reconocidos en todo el mundo gracias a su gran calidad. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha calificado a Canadá entre los 10 mejores países para vivir gracias a su sistema educativo y su calidad de vida. ¿Cómo estudiar en Canadá? ¿Qué es un permiso de estudio? El permiso de estudio es un documento que permite a los extranjeros estudiar en instituciones de aprendizaje designadas. No es una visa. El primer paso entonces son los documentos. Tienes que tener una prueba de haber sido aceptado por la escuela, es decir, una carta. Luego tienes que tener una prueba de identificación, es decir, tu pasaporte. El apoyo financiero. Aquí quiero explicarte un poco cómo funciona si es que tú aplicas en Quebec. Si tú aplicas a una escuela en Quebec, el mínimo fondo que necesitas si estás fuera de Quebec, está reflejado en este cuadro. Y paso a explicártelo. Si aplicas fuera de Quebec o fuera de Canadá, entonces el monto anual sería, sin incluir la matrícula, 10 mil dólares para el que postula. Si es algún otro miembro de la familia, cuatro mil dólares y algún otro más, tres mil. Es decir, una cantidad de mil cuatrocientos veintiún dólares mensuales. Si es que hablamos, digamos, de dos miembros de la familia, más la persona que está postulando para el permiso de estudiante. Quiere decir que si hablamos de tres personas, serían diecisiete mil dólares anuales. Si estás dentro del territorio canadiense en Quebec, entonces el monto varía. Para la persona que aplica el estudiante, el fondo anual requerido es de 11 mil dólares sin incluir la matrícula. Para algún miembro adicional mayor de dieciocho, cinco mil cien. Para un miembro familiar menor de dieciocho, tres mil ochocientos. Para alguna compañía familiar mayor de dieciocho, cinco mil ciento veinticinco. Y si es menor de dieciocho, dieciocho años, mil novecientos tres dólares. Si el estudiante y dos miembros de la familia mayores de dieciocho, quieran venir a estar un año, entonces el monto anual sería de veintiún mil doscientos veinticinco dólares anuales. El otro requisito es la carta de explicación del porqué el estudiar en Canadá. Y es básicamente presentarte, presentar los estudios que estás llevando, o que quieras llevar, y el motivo. Si deseas estudiar en Quebec, vas a necesitar un certificado de aceptación de Quebec, el CAQ. Y la escuela a la que estás aplicando puede brindarte todos los detalles sobre cómo solicitarlo. Si el menor requiere un custodio, debe incluir el formulario de declaración de custodia con su solicitud. Esta tiene dos páginas que deben ser notariadas, certificadas por un notario, y luego incluidas con el permiso de solicitud de estudio. Paso número dos. ¿Cómo entonces aplicar al permiso de estudio? Tienes que contar con la carta de aceptación, del colegio, universidad, institución, tu pasaporte, y sobre todo la prueba de soporte financiero. Hay tres maneras de aplicar. Fuera de Canadá, dentro de Canadá, y en puerto de entrada. Te explico un poco qué es esto de puerto de entrada. Cuando llegas a Canadá, llegas a un puerto de entrada. Por lo general, el puerto de entrada es el aeropuerto o un cruce terrestre. Veamos entonces, siguiendo las instrucciones, cuando estamos o vamos a aplicar fuera de Canadá, veamos lo que pasa. Entonces nos da otra opción y nos dice, ¿vas a aplicar en línea o vas a hacerlo en papel? Veamos cuando presionamos online, que es lo recomendable, ¿no? Nos aparece esta pantalla. En esta pantalla, al final, vas a ver que te va a pedir crear una cuenta para que puedas pagar tus cuotas, para que puedas aplicar a través del sistema y chequear tu estatus. Recuerda que tú necesitas una visa Visitor o una ETA para ingresar a Canadá. Veamos lo que pasa cuando le doy clic a aplicar dentro de Canadá. Obviamente te da toda una serie de documentos que tienes que considerar. Y al final de esta página, igual te va a solicitar crear una cuenta. Yo te voy a enseñar más adelante cómo crear esta cuenta, porque es importante para que puedas chequear el estatus de tu solicitud. Cuando le damos clic al Port of Entry, que ya te lo expliqué, aquí hay una segunda parte que te pide una serie de información, si eres ciudadano o estadounidense. Vamos a ver si le damos sí. Y entonces acá te dice qué hacer antes de venir a Canadá. Realmente esta pantalla o el link es muy amigable. Hay dos maneras de hacer los pagos al gobierno canadiense. Digamos que no tienes ninguna cuenta creada. Entonces vamos a darle registrar. Y nos aparece esta pantalla donde nos explica cómo registrarnos para una cuenta. Hay dos tipos de cuenta. El Register con el GZKey y el Registro con el Signing in Partner. Ahora vamos a darle clic. Y te parece esta pantalla. Esta es una forma sencilla para que cualquiera pueda acceder a los servicios en línea del gobierno canadiense. Creas un nombre de usuario y una contraseña. El segundo es el Signing in Partner. Este registro se aplica a las personas que tienen una cuenta bancaria en Canadá. Y solo ingresando tus datos a través de tu cuenta bancaria, llámese tu tarjeta de débito o número de tarjeta de débito y tu password, puedes acceder a los servicios de Canadá. Ya sea si quieres pagar tus taxes, si quieres aportar a tu retiro de jubilación o en este caso aplicar para algún tipo de solicitud. Una vez que has creado tu cuenta, entonces vamos a proceder a aplicar por el estudio de permiso. Lo puedes hacer online y si lo haces en línea, tienes que tener acceso a un escáner o una cámara para crear tus copias electrónicas, bajarlas y enviarlas. Y una tarjeta de crédito válida. Si tienes estos requisitos, lo único que haces es presionar acá. Cuando aplicas con documentos o cuando llenas formularios, tienes que leer una serie de instrucciones registradas en la guía 5269. Veamos qué es lo que tiene, qué es lo que contiene esas instrucciones en forma general. Le damos clic acá y esto es lo que nos aparece. Toda una tabla de contenido, todo lo que tienes que considerar, qué cosas significan los símbolos durante la lectura de las instrucciones. Y al final de esta página vamos a seleccionar un país. Por ejemplo, vamos a seleccionar Perú y vamos a ver qué tipo de documentos o formularios tenemos que llenar. Le damos clic y aparece los formularios que tenemos que considerar. El cuarto paso entonces sería, qué pasa después de aplicar. Vas a necesitar presentar tus huellas digitales y fotos, biometrics. Y vamos a ver el proceso de tiempo por país. Aquí le damos clic y vamos a llenar la información. Es una visa temporal porque vamos a estudiar. Estamos fuera de Canadá y vamos a elegir un país. Voy a buscar Perú. Damos clic. Y el tiempo estimado sale inmediatamente acá, 121 días. Lo segundo es que el gobierno va a procesar tu petición y para ello posiblemente, posiblemente te soliciten una entrevista a algún oficial de la embajada en tu país o te solicitan mandar más información. También un examen médico y un certificado policial. Cuando tu permiso de estudio es aprobado, entonces te lo dan al momento de arribar a Canadá o te lo envían por email si estás dentro de Canadá. Cuando el permiso de estudio se te ha otorgado fuera de Canadá, entonces se te envía una carta de presentación. La carta de presentación no es un permiso de estudio o de trabajo. Esta tiene que ser mostrada al momento de arribar al aeropuerto de Canadá. Esta carta junto con la autorización ETA o tu visa temporal tiene que ser mostrada al momento de arribar a tierras canadienses. Espero que la información proporcionada te sea de utilidad y nos vemos en la próxima.